El niño padece parálisis cerebral y por fin llega una gran oportunidad para la familia. Ya mañana nos vamos a cumplir el sueño de Liam y el nuestro. Bueno, contanos un poco qué es lo que le van a hacer allá, cuál es la expectativa fundamentalmente para mejorar su calidad de vida, qué le han dicho a los niños. Mira, nosotros vamos a hacer el tratamiento de células madre para mejorar su calidad de vida. No sabemos cómo le va a mejorar ni cuánto, pero eso se va a ver a medida que le vayan poniendo las células. Los padres organizaron diferentes eventos, colectas y recitales para hoy poder tener el dinero para viajar. Y mira, ya hace un año y ocho meses y diez meses que venimos juntando, la gente que nos viene ayudando con tapitas, con llaves, juntábamos cartón, diario, de todo. Hicimos eventos, hicimos mate bingo, hicimos recitales de rock, hicimos de todo. La verdad que nos costó bastante. Y bueno, con la ayuda de algunos políticos que nos dieron la estocada final con algo de plata. Y bueno, hay gente que nos fue conociendo más a Liam y nos fue ayudando, nos fueron llamando. Algunos donaban cien, algunos diez. Y así, todos donaron y bueno, pudimos llegar a la cantidad que necesitábamos. Las expectativas están intactas en cuanto a su recuperación. Su mamá denuncia que el niño sufrió mala praxis en el hospital de Baigorria. Liam tiene parálisis cerebral debido a una mala praxis que le hicieron en el hospital Eva Perón de Baigorria. Él tenía un año y nueve meses. Era un nene normal, hablaba, caminaba. Y bueno, debido a una mala operación que le hicieron y lo dejaron estar mucho, le dio un paro de casi cinco minutos cuando le volvieron a hacer la operación que necesitaba y quedó con parálisis cerebral. Lo peor que la parálisis cerebral no es, o sea, aparte de la parálisis tiene espasticidad severa, que es dureza. Se pone duro. Y eso hizo que se le luxaran las caderas, o sea, la cadera lucha con la piernita y se salió del lugar. Una la tiene ya salida y la otra está por salirse. El regreso será en diciembre. La humilde familia sigue necesitando el apoyo y la fortaleza de los solidarios para apuntar al pequeño de cinco años, que depende absolutamente de ellos. Somos realistas, porque la verdad, Lian no va a venir, si Dios quiere, sí, pero Lian no va a venir hablando ni caminando. Sí queremos, la expectativa nuestra es que baje la espasticidad, que su dureza desaparezca y que pueda prestar más atención a agarrar un juguete. Yo me conformo con que él agarre un juguete y se distraiga. Yo verlo así sería la mujer más feliz. Si pasaporte, sí.